Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Dentro de los últimos videos que hemos publicado acá en el canal, nos hemos centrado en los silencios de la Iglesia en Nicaragua. Silencios que han preocupado a la feligresía, no solamente de Nicaragua, sino de América Latina. Y realmente de todos aquellos que hemos venido siguiendo la situación en Nicaragua muy de cerca. Hemos hablado del silencio de Monseñor Rolando Álvarez. Hemos hablado del silencio de Monseñor del Cardenal Leopoldo Brenes. Pero es que también ha hecho un silencio particular Monseñor Báez. Tres cabezas de la Iglesia Católica en Nicaragua y que de alguna manera fueron los que llevaron la voz cantante, la voz líder, frente a las injusticias de la dictadura de Daniel Ortega. Situación que se desarrolló con una persecución salvaje a la Iglesia Católica. Fueron muchos los sacerdotes presos y pues lo último que formalmente sabemos es lo que por supuesto ya todos conocen, que es el destierro de una serie de sacerdotes de Nicaragua, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez. Estos destierros formales directamente por la dictadura, pero hay otros sacerdotes, otros miembros de la Iglesia que han tenido que salir de Nicaragua por decisión propia debido a la fuerte persecución y no son considerados desterrados, pero en la práctica lo son. Esto ha dado una sensación de derrota. La Iglesia Católica en Nicaragua ha sido derrotada por la dictadura de Daniel Ortega. Pues quien quiera hacer esta interpretación es libre de hacerlo. Lógicamente está en su derecho, porque pues los que creemos en la democracia entendemos que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera, a expresar lo que quiera. Lógicamente haciéndose responsable de aquello que dice, de aquello que señala, ¿no? Pero obviamente no vamos a cercenar el derecho que tiene la gente de expresarse. Eso es propio de gobiernos salvajes, de gobiernos primitivos, de gobiernos que por ellos no ha transitado la civilización. Y, por supuesto, sus seguidores que tampoco se caracterizan por ser unos luchadores verdaderos de los valores democráticos. Porque basta con que seas seguidor de Daniel Ortega para entender, para que todos entendamos, que estás del lado contrario, no solamente de la democracia, sino del sentido correcto de la historia. En Nicaragua sigue siendo peligroso ser católico, sigue siendo peligroso. En Nicaragua sigue siendo un peligro demostrar tu fe de manera pública, atentando de manera radical y brutal de un derecho humano, que es el derecho a manifestar nuestras inquietudes espirituales. Y esto está consagrado, naturalmente, no solamente en las cartas internacionales de las cuales Nicaragua es firmante, sino también de la propia Constitución Nacional. De tal manera que el gobierno de Daniel Ortega, al perseguir a los católicos, no está haciendo más que seguir hundiéndose en la oscuridad de la injusticia. Pero, si bien es cierto, es peligroso ser católico en Nicaragua y en muchas partes de América Latina, solo que en Nicaragua la cosa es más directa, más franca, más hostil. Pero en otras partes de América Latina también parece ocurrir lo mismo. Y, por supuesto, están viviendo un momento que ellos, que muchos, están confundiendo con victorias. Estamos a horas de iniciar la Semana Santa. Y hay un pasaje del Evangelio en el cual Jesucristo le dice a Judas, ¡Esta es tu hora, Judas! ¡Esta es tu hora! Hoy Judas vive nuevamente su hora. Y mucha gente está pensando en victorias, en que hemos alcanzado un logro. Y, por supuesto, también muchos de los que vieron a Cristo crucificado en la cruz, también tuvieron esa misma sensación, hemos vencido, las tinieblas vencieron, las sombras vencieron, la oscuridad venció, la maldad venció. Pero el punto está en que el amor no muere nunca. El amor no puede morir, ni va a morir. Y ese es el gran mensaje de la resurrección de Cristo. Por ello, la maldad nunca tendrá la última palabra. Sí, su reino puede durar mucho tiempo. Es que lo sabemos. En el pasado, en nuestro pasado histórico, en la humanidad, nos ha mostrado situaciones similares. El comunismo, el nazismo, desviaciones del capitalismo. Y pare de contar cuántos dictadores hemos conocido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Todos pasan. Todos pasan. Y hay dos cosas que quedan. Una, que quedará por la eternidad, que es la palabra de Dios. Y lo segundo, los pueblos. Los pueblos siempre superan en tiempo y espacio a las dictaduras. Métase a revisar la historia y se dará cuenta que es así. Así que los hemos tenido más guapetones y más poderosos. E igual han caído. La última palabra la tendrá Dios. Eso significa que la victoria de la Iglesia Católica está por llegar. Por ello, no nos desanimemos. Va a ser un tiempo difícil. Es un tiempo difícil. Es un tiempo duro. Pero vamos a resucitar. Por supuesto que vamos a resucitar. Y veremos pasar a dictaduras como la de Ortega y como las demás. Las veremos pasar aplastadas por el juicio de la historia, por el juicio de Dios. De tal manera que celebrar victorias en este momento no solamente es apresurado, sino que es un error de cálculo. Es una equivocación histórica como tantas otras que han cometido. Al pueblo de Nicaragua le toca reflexionar, como le toca reflexionar a muchos pueblos de América Latina. Porque fuimos nosotros, el pueblo, los que llevaron a estos hombres al poder. Y por supuesto, no va a ser fácil sacarlos del poder por las vías democráticas. Pero tenemos que insistir en los valores de la democracia. Tenemos que insistir en los valores de la cultura, en los valores de la fe. Porque ellos son testigos del éxito y de la superación que alcanzan los pueblos a través del bien, de la fe, de la esperanza y de la caridad. No, amigo mío, no, hermano mío. La iglesia católica no está vencida, ni en Nicaragua, ni en ninguna parte del mundo. No vivimos tiempos placenteros, sin duda, y tenemos que hacernos responsables de ello y tratar de volver al camino del Evangelio. Y lo haremos, porque ya ha ocurrido en el pasado. Así que, no hay que tener miedo. Hay que insistir. Hay que insistir por el camino del Evangelio, por el camino de la paz, por el camino de la oración, por nuestros principios ciudadanos y democráticos. Es allí donde está la fuerza que Dios nos ha brindado. Nosotros, estimados hermanos, estamos en el lado correcto de la historia. No lo abandonemos. Porque si lo abandonamos, nos hundiremos cada vez más en las sombras. La violencia nunca será la respuesta. Puede responder momentáneamente. Pero cuando el mal lo vencemos con el mal, el mal vuelve. Porque el mal solo deja heridas y deseos de venganza. Pero cuando el bien vence al mal, la cosa cambia. Y si ese bien bebe de las aguas del amor, entonces el mal no volverá con otro nombre. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Nuestra iglesia nos está esperando de pie para seguir dando la lucha por el reino de Dios aquí y ahora. Hermanos míos, mantengamos la fe. No perdamos la esperanza. Aprovechemos el día. Paz y bien para todos. A mayor gloria de Dios.